...haciendo su primer gol con los Tigres, feliz, que gran pase le pone eso, eh Si, la verdad es que ahora si se mueve muy bien Edno, marca el servicio, sabe que va a aparecer cerrando la pinza Tufi Quarch Le tira bien la pelota al espacio, ahora si el arquero se equivoca porque intenta cortar el centro y remotamente la alcanza Simplemente Quarch se pudo haber metido con todo el pelota, pero la choca, ya se lo, que bueno por este joven Y bien Edno en esta jugada, pues muy bien, ahí está el servicio y como llega Tufi Quarch para tocar nada más, empujar Siguió la jugada, tuvo su mérito, pero sobresaliente el servicio Tufi Quarch, primero que nada, bienvenido a Nicaragua, tus primeras impresiones tras llegar al país No, contento, no, ilusionado por presentarme ahora otra vez aquí con el club y motivado para aportar lo que sé y hacer lo mejor de mí No sos un desconocido para el club, ni tampoco el club es un desconocido para vos ¿Qué ha cambiado de aquel Taufi que metió un gol al Real Estelí en Liga de Campeones y ahora con el que viene acá en Nicaragua? No, pues mucho, no, maduro ya en muchos aspectos, con más experiencia que en Tigres Me tocó venir a jugar contra Estelí y la verdad contento, yo vengo con muchas ganas de sumar y voy a hacer lo mejor ¿Qué va a esperar la afición del Real Estelí de Quarch en esta temporada? No, que es un chavo comprometido que trabaja y siempre busca ganar ¿Un mensaje para la afición del Real Estelí? No, que nos apoyen, que este torneo esperemos repetir la hazaña que hicieron otra vez de quedar campeones Y voy a, como les digo, voy a hacer lo mejor de mí para dar alegrías a esta afición Gracias 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 Gracias